A noche me pico un piño, yo pensé que era un gordojo, a noche no lo cogí, pero a noche lo cojo. Aquel donde tú me veas posea una gran fortuna, es vivir en esta isla, llama la fuerte Ventura. Dile a tu madre, mi niña, que si quieres ser mi suegra, y si te dice que no, dale veneno y que muera. Música Tienes caminar de pavo, remeneo de gaviota, tienes alencio atalara, que no te cabe en la boca. Música El bolsillo traigo roto, o me caja la mano, Irene, que por coger un cuartillo, borrándome. Música Que contenta esta Beatriz, grita que se vuelve loca, porque le salió la boca, debajo de la nariz. Mariquilla, ponte un moño y verás que bien te está, yo se lo puse a mi burra, la sacaron a bailar. Música La cascara guarda el palo, y a la cabeza el sombrero, la isla de fuerte Ventura, la cuidan los majoreros. Música Música